8 de la mañana con 35 minutos. Como todos los lunes hablando de emprendedores, Perú Emprende Empresa. En realidad, camino, caminamos, caminas, y vemos en cada lugar un emprendedor. Estamos conjugando el verbo caminar. Sí, exactamente. Pero que va junto al verbo acción. Finalmente, verbo acción. Caminando en acción. El sábado me encontraba por la zona comercial, industrial de San Martín de Porras y de Independencia. Todo un conglomerado del tema automotriz. Hay legales e ilegales. Y entonces, en una reunión con la gente, le decía, ¿está presente el Estado en esta zona o no? Me decían, sí, el Estado está presente. La Sunata ha venido y nos ha cerrado tres establecimientos. O sea, el Estado está presente con el látigo en la mano. Entonces, ojalá que nuestros alcaldes y nuestras autoridades regionales cambien la forma de ver a los emprendedores y de ver el desarrollo económico local. Qué mejor de conversar esta mañana, Susana, con nuestro amigo, el licenciado Víctor Segarra. ¿Cómo está, Víctor? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Rómulo? Gracias por invitarme. Gracias por existir. Gracias realmente por este gran programa que tienes. Estoy aquí para responder tus preguntas. Sí, pues, y yo dejo este comentario de cómo lo percibe el emprendedor en los diferentes lugares. Porque digo, ¿está el Estado? Dicen, sí. Pero la Sunata, para cerrar el establecimiento de dos metros cuadrados, su pequeño stand, a ver si lo fueran capaces de ir a cerrarlo a la Telefónica, a Cedapal, a Petro Perú, que tienen grandes deudas. O sea, en otras palabras, lo que existe es el látigo, pero no hay ese acercamiento con las herramientas para su desarrollo, ¿no? Por eso, qué importante es ser emprendedor en el Perú, ¿no? Y qué valioso y respetable, hasta lo hable, emprender un negocio, ya que tienes que pasar muchas dificultades. Y qué pena realmente lo que estás diciendo, que el Estado sea quien justamente nos ponga esa pared, ¿no? Ahora, yo estoy recordando, con Daisy Padilla, estábamos recorriendo Abancay, en Apurímac, hace pocos meses. Casi toda la cuadra, tienda por tienda, encontradas con los papelógrafos rojos, cerrado. Y entonces le preguntaba a los de la Sunat, si pueden darme una entrevista. Me decía, no estamos autorizados. Y entonces, bueno, no me den una entrevista, pero dígame, ¿qué están haciendo para promover la formalización de esta gente? Me decía, esa no es nuestra responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Me pregunto, ¿no? Yo creo que la visión de Tania Kispe, que es la directa responsable de manejar la Sunat, ha cambiado mucho. O no sé si alguna vez la tuvo muy clara, la responsabilidad de que el emprendedor, no solo hay que perseguirlo, no solo hay que sacarle la plata de donde no hay. Lo que ha hecho, lo que está haciendo la Sunat ahora es súper molesto para la gente. Yo creo que está grave. Por ejemplo, ¿no? En Gamarra. Nosotros, al menos en mi negocio, a la semana nos visitan tres a cuatro veces la Sunat. ¿Y qué hace? Te revisa las boletas. Te revisa las boletas y las facturas y al día sacan un resumen de lo que deberías haber vendido. ¿Por qué? Porque como el negocio está bajando tanto, la gente está dejando de vender. Nosotros en Gamarra hemos dejado de vender por lo menos el 30 o 40% este año. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Y te dicen, ¿por qué estás declarando menos? ¿Por qué me estás pagando menos? No les importa que tengo competencia desleal de ropa china. No les importa que estoy compitiendo con el contrabando. No les importa que tengo la calle llena de ambulantes y nadie hace nada. Porque al negocio formal van y le ponen el problema. Porque no le piden boleta factural ambulante con el que se cruzan todos los días. Y aparte de eso, no hay un plan para formalizar a la gente. No hay un plan para formalizar al emprendedor. No hay un plan que te permita crecer, que te den a los medios. Todo lo contrario. Lo que se ha convertido este Estado es en crear mucho más perseguidores. Ahora no solo es UNAT. Val es una FIL. Ahora es el Ministerio de Trabajo. Y aparte de eso, tienes a la municipalidad ajustándote. Porque en estos meses de campaña, lo que ha hecho la municipalidad es ajustar a la gente formal para sacar plata para la campaña. Y ahora, ¿qué pasó? Van a tener que sacarle plata también a la gente formal para cubrir la plata que se tiraron en campaña. Esta es la experiencia en el mundo empresarial, Víctor. Dos cosas realmente ahí muy claras. Muy, muy claras. Entre el Estado y la realidad del emprendedor. Claro que sí. Es que realmente el Estado ya debe ponerse, como se dice, las barbas en remojo. Es hora de que el Estado sea un facilitador del emprendedor. Basta ya de estar poniendo trabajo muy bien. Tu nombre, perdón. Susana. Susanita lo dijo. Basta ya de esto. Es el momento en que nosotros los emprendedores debemos también levantar nuestra voz. Decir, hey, un momentito. Nosotros colaboramos con la economía, colaboramos con el PBI. Pero, ¿y ustedes de qué manera me dan esta ayuda? Ahora, Víctor, tú obviamente has recorrido no solo nuestro país, también el exterior, pero en todo caso centremos en nuestro país y en nuestros emprendedores. Tu experiencia es valiosa. ¿Qué podemos empezar a hacer desde el lado privado, desde donde estamos nosotros, para, de alguna forma, facilitar el desarrollo de nuestros emprendedores, por un lado, pero por otro también, de decirle a las nuevas autoridades electas qué es lo que podrían tomar, ojalá, en cuenta? Muy buena pregunta, Rómulo. En la experiencia que tuve en mi candidatura en Jesús María, justamente había un proyecto muy bueno que quiero hacerlo, que es crear la Cámara del Emprendedor. Es hora que nosotros también nos pongamos de pie, digamos, ahí está, ahí está nuestro granito de arena y pongamos este emprendimiento en favor de los demás. Defendamos sus derechos, creémosle de pronto oportunidades de hacer mesas redondas, conferencias, capacitaciones en pro y en bien del emprendedor. Porque, miren, si el emprendimiento en nuestro país, de pronto, no es tal cual como el que está viviendo, yo pregunto, ¿a dónde vamos a ir? Más de lo mismo. Basta ya de toda la época de la industrialización. Ya estamos viviendo otra ola en este momento. La ola del emprendimiento, la ola del saber. Has tocado un punto, digamos, vivencial en la que nos encontramos. Conversando con estos comerciantes y industriales el día sábado, en principio, como para poder graficar algo que nos escuchan, la reunión fue en un local donde no había ni un ladrillo para sentarse. Estamos en una zona industrial y no había un ladrillo para sentarse. Número uno. Número dos. De hecho, los que llegaron, uno de ellos llegó un poco temprano y la primera pregunta dijo, ¿para qué me llaman? ¿Ustedes vienen de parte de quién? O sea, hay reacciones de los emprendedores, no los tomo realmente como una sanción para ellos, sino que están tan golpeados, tan dolidos. Lo que pasa es que este tipo de reacción a veces se justifica en que te han utilizado tanto, te utilizan tanto, te mienten tanto, aunque ya no quieres saber nada de nadie, ya no es posible confiar en nadie, porque a veces este tipo de problemas se presta para que muchos pseudo dirigentes o abanderados los usen, fines políticos o de otro tipo, ¿no? los usen, entonces la gente se desengaña una vez más y dice, o sea, no tengo ni al Estado ni a mi gente a favor, yo solo sigo adelante. Ahora, la cual es una realidad vivencial más no la recomendable, de hecho, porque lo recomendable y aquí queremos que nos ayudes, Víctor, definitivamente es este tema de la asociatividad. Así es, muy bien. Y una característica fundamental del emprendedor es justamente el trabajo en equipo, lo que muchas veces se ve menoscabado, es cierto, pero es importante la actitud interior. Entonces, es ahí donde nosotros desde el lado de la empresa privada tenemos que colaborar con ellos, creando asociaciones, entidades, que promuevan este tipo de acciones en favor de ellos. la asociatividad, paso número uno y eso no lo va a hacer el Estado. Tenemos que hacerlo nosotros, amables oyentes, los emprendedores, tenemos que aprender a juntarnos con quienes coincidimos, pero hay que hacerlo. Ese es el paso uno. Pero el paso dos también es el tema del desconocimiento, del poco manejo de información por parte de los emprendedores. Así es. Mira, has tocado un tema muy bueno, el conocimiento, la información, muchas veces, y ojo, que el emprendedor es autodidacta, muchas veces, el emprendedor recurre justamente por ejemplo a estrategias como Google, ¿no es cierto? Libros, pero qué mejor que haya alguien que lo pueda orientar en base, por ejemplo, a qué buscar, cómo buscar, dónde asociarse, cómo reunirse con personas afín, ¿no es cierto? Y ahí justamente radica la asociación. Ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos. El manejo de la información. Vuelvo al ejemplo de los emprendedores y a ese le digo, ¿ustedes han tocado la puerta, por ejemplo, para beneficiarse del Fidecom? Y te preguntan, ¿qué es el Fidecom? O en el caso del agro para los oyentes de las regiones, le preguntamos, ¿usted se está beneficiando con agroideas? Y dicen, ¿qué es eso? O sea, la información, poco difundida. Ese es otro de los factores. Entonces, las municipalidades deberían tener la ventanilla única con una información actualizada llegando al vecino. Imagínate, por ejemplo, y es un proyecto que tenía y espero se dé, es crear islas, imaginemos el damero comercial de X distrito, islas de apoyo al emprendedor o casetas de apoyo donde el emprendedor vaya justamente a pedir información, a tener conocimiento y ahí reciba justamente la guía necesaria para que pueda él realizar de su emprendimiento un éxito. porque muchos se emprenden, ok, pero no saben cómo llegar. Entonces, ahí en esas islas que debe ser generado por las municipalidades, pues ayuden al vecino a generar esos emprendimientos. Me has traído a la mente en el año en el año noventa, noventa y dos aproximadamente, recuerdo haber puesto, nosotros le llamamos la caseta empresarial en marcha y uno de los lugares fue en Chorrillos, en vida todavía en aquel entonces el alcalde Pablo Tierres. Justo lo vencía a las elecciones a Valdivia y me acuerdo que con un tractor lo levantó nuestra caseta porque él decía que era una competencia para la municipalidad. Sin embargo, has tocado algo muy importante, el tema cómo contribuir a la formalización de la micro y pequeña empresa, cómo alcanzar la información porque uno va a la municipalidad y empieza, no sé si te ha pasado Susana, pero empiezan y dicen eso lo ve otra oficina y te vas a la otra oficina y te dice el encargado no está, está de comisión y entonces tú como emprendedor no tienes mucho tiempo. Para muestra un botón, yo la semana pasada me encontré con la, creo que la subgerente de fiscalización de la Victoria y le decía ¿me puede explicar por qué en Gamarra los candidatos sin ningún permiso utilizan los paneles municipales y nadie dice nada o me cierran las calles porque sí? Entonces me decía pero es que eso no es mi responsabilidad y lo que me dijo fue que ella estaba encargada de Gamarra entonces le digo si usted que dice que es fiscalización y está encargada de Gamarra ¿no lo ve? ¿quién lo ve? No, es otra oficina y siempre te salen esos mensajitos ¿no? Yo no lo veo no, no es mi responsabilidad no, no es mi problema véalo con otra persona entonces no hay gente que te dé una respuesta concreta o que asuma realmente su responsabilidad ¿no? Qué importante como dice Susana qué importante es que el personal administrativo directivo gerencial de una universidad perdón de una municipalidad sea una persona competente y preparada ¿no? sino lo que pasa Susana Romulo es que acá empiezan ya las devoluciones de favores pongo a mi gente tú me prestaste platita para la campaña bueno ya a ver que venga tu sobrina que venga tu sobrina a trabajar tu sobrino qué sé yo y ahí viene el gran problema no vemos por el lado de la competitividad para nada sino el favor devolver el favor basta de esto basta de esto basta de de endeudarse para después perjudicar uno la gestión dos al distrito tres al vecino solamente enriquecerse el afán la vanagloria de decir yo soy el alcalde un momentito aquí le has ganado lo importante no es que tú seas el alcalde sino que tú salgas con la frente en alto eso es lo importante esa es una buena reflexión o sea no te sientas victorioso por lo que has ganado aquí empieza aquí empieza para demostrar realmente tu liderazgo tu capacidad gerencial tu compromiso con el pueblo tu vocación de servicio aquí empieza por eso es que comentábamos hace unos minutos y le decía que en mi artículo pregunto dónde se ven los próximos cinco o diez años si se ven victoriosos exitosos donde puedan caminar por la calle dejando su gestión y dándole la mano a cualquier persona y decir yo hice una buena gestión para mi comunidad para mi región para mi pueblo o estén realmente corridos y en el peor de los casos dejando las arcas vacías financiando sus próximas campañas con la plata de la caja terminando los cinco años perdón o la gestión terminándola con tres cuatro meses debiéndole al personal sin un sol en la caja sin pagar planilla o sea cómo se ven lo que tú dices es cierto o cómo quieres empezar esto una cosa es que hayas ganado las elecciones sabe Dios cómo hayas convencido al voto pero otra cosa es que entres y cambies a tu pueblo cambies a tu distrito eso es ganancia que la gente terminando sienta eso sienta ese cambio si no no vale la pena me has hecho acordar justamente Susana hace poco tuve la oportunidad de tener una conversación con una persona que era partidaria de otro candidato y lo defendí a capa y espada y no se me ocurrió mejor pregunta que hacerle es esta ¿quién eres tú? ah bueno yo soy ingeniero no, no te pregunté que has estudiado te dije ¿quién eres tú? ah, este yo trabajo en tal sitio no, no te pregunté dónde laboras qué haces no, no ¿quién eres tú? y de ahí el hombre no salía entonces mira un momentito cuando tú descubras quién eres tú estás en la capacidad de hablar conmigo porque él me atacaba y me atacaba y me decía que sí que no tienes experiencia que no es posible entonces qué importante qué importante es entrar a un puesto estatal con el deseo de servir la experiencia la vas a ganar para eso también tienes un equipo de trabajo ¿no es cierto? entonces termino con esto ¿quién eres tú? y eso se lo dedico a todas las personas que han ganado una pregunta directa obviamente que queda en los oyentes también ¿quién eres tú? esa es la parte principal de encontrarse con uno mismo de conocer su radiografía de ver la foto es que si usted no se mira en el espejo no se ve si se peinó o no se peinó si se maquilló en el caso de las damas o no se maquilló es decir necesitamos encontrar nuestra radiografía tener claro nuestra radiografía ¿tiene principios? factor número uno ¿desarrolla valores? factor número dos ¿tiene visión de futuro? ¿tiene claros sus objetivos? ¿sus metas? factor número tres factor número cuatro ¿cuál es su entorno? ¿con quién andas? ¿con quién caminas? ¿con quién te rodeas? ¿con quién platicas? es decir hay todo un componente para definir de qué persona hablamos por ello creo que Víctor esta Susana esta palabra que escuchamos siempre es decir ¿quién ha dicho? voy a poner un nombre cualquiera voy a decir Luis ah es creíble la palabra de Luis es creíble lo conocemos tiene palabra o puede ser al revés ¿quién lo dijo? Juan no ese es mira lo dudo que llegue lo dudo que cumpla o sea ¿quién eres tú? ¿cuánto pesa tu palabra? ¿cuánto pesa tu verdad? ¿cuánto realmente reconoce el entorno con la que tú caminas? con la que tú te encuentras muy importante la reflexión bueno muchísimas gracias Víctor por acompañarnos esta mañana gracias a ustedes por invitarme Juntos bueno venga hombre vamos juntos construyendo un escenario en nuestro país haciendo un trabajo que facilite el desarrollo de nuestros emprendedores Susana gracias Rómulo Daisy a Madeleine nuestra colega que nos está escuchando un abrazo fuerte excelente semana para todos los que nos escuchan que Dios los bendiga muchas gracias por estar ahí y ahí siguen siempre bien muchísimas gracias Daisy Padilla gracias Teresa gracias a todos los oyentes por acompañarnos esta mañana será hasta el día martes o sea mañana a las 7 en el canal 49 La Luz y a las 8 aquí en Radio La Luz 1080 AM